En primer lugar, quiero agradecer al decano de esta facultad, don Francisco González Ponce, y a los responsables de Cultura, Leopoldo Domínguez, aquí presente, y Rosario Martínez Galán, que nos permiten que esto sea posible, que esta iniciativa, que lleva ya siete años, el Aula de Poesía Ateneo, Universidad de Sevilla, y por la que han venido algunos de los poetas más importantes del momento actual, y como luego diré, tenemos grandes expectativas, pero que sobre todo ahora tenemos el honor inmenso de tener a una de nuestros mejores, lo digo en masculino y femenino, poetas, Olvido García Valdés. Quiero comenzar también lamentando la pérdida de Jiménez Lozano. Hoy nos encontramos con la noticia de la muerte de Jiménez Lozano, un gran narrador, un gran pensador, al que yo dediqué un curso sobre periodismo y literatura, hice con la ya también, desgraciadamente, desaparecida compañera Lola Luna, me cuesta trabajo decirlo porque la recuerdo con mucho cariño y murió muy joven, también dos cursos muy especiales, la obra periodística y ensayística de Sánchez Ferlosio, y programamos, ella ya no pudo impartir porque tuvo un accidente automóvil y murió, también sobre la obra periodística y ensayística y creativa de Jiménez Lozano. Por tanto, es una gran pérdida este premio Cervantes de Literatura de 2002, que ha muerto ya, creo que con 89 años, ¿verdad?, pero son ausencias verdaderamente importantes. Quiero también indicar que para nosotros, sin ningún tipo de alaracas, pero en su absoluta justeza y justicia, este acto también quiere ser un homenaje a la lucha por la dignidad y por los derechos de las mujeres en todo el planeta. Ayer fue el día 8 de marzo, hoy 9 de marzo, tenemos aquí, así ha salido en la programación, a una gran poeta, Olvido García Valdés, y queremos que a través de su voz y de su palabra resuene también eso que a mí me gusta decir que, pese a las reticencias y los peros muy reveladores de algunos, la lucha por la dignidad y por los derechos de las mujeres, es la lucha por la dignidad y por los derechos de la humanidad, porque sin dignidad de las mujeres no hay dignidad posible para los hombres, hay solo indignidad. Y sin derechos reales e igualdad real y efectiva para las mujeres no hay derechos de los hombres, hay privilegios repugnantes. Por tanto, creo que también dedicar este acto dentro de ese clamor planetario, que yo creo que también es un signo de esperanza, yo creo que si en estos momentos de oscuridad puede ser posible un mundo mejor, lo va a ser gracias también a esa presencia y a ese eco y a ese acento de las mujeres y de los femeninos. Finalmente, quería recordar que la próxima sesión del Aula Ateneo Universidad de Sevilla está ya programada para el día 21 de abril, en la proximidad del día del libro y de la lectura, ese 23 de abril, en el que conmemoramos la muerte de Cervantes y de Céspir, aunque ninguno de los dos muriera el 23 de abril, ¿verdad? Cervantes murió el 22 y se enterró el 23, y Céspir sí murió el 23 de abril, pero según el calendario es juliano, con lo cual murió realmente el 3 de mayo para nosotros, ya Cervantes llevaba varios días muertos. Eso es lo de menos, el 23 de abril es para nosotros un día de referencia y el 21 de abril tendremos entre nosotros otro premio Cervantes de literatura, tendremos con nosotros a Antonio Gamoneda. Yo tuve el honor de presentar a Olvido García Valdés hace casi nueve años, justamente nueve años menos una semana, porque fue, lo he recordado en estos días, el 16 de marzo del año 2011, en un contexto distinto. Comentábamos ahora que realmente aquella intervención ante cientos de alumnos universitarios, pero estoy hablando de 600 o 700 alumnos universitarios, en el contexto, en la movida más grande que hacía la Universidad de Sevilla, aquel encuentro factor humano, en el que desde la perspectiva de la conciliens, la unidad del conocimiento, en el salón de acto de los ingenieros de telecomunicaciones en Cartuja, pues aquel año hicimos la lectura de Olvido García Valdés, que está disponible en la televisión de la Universidad de Sevilla, en el buscador de Google, si pone factor humano, Olvido García Valdés, hay una hora y pico verdaderamente extraordinaria. Ahí también dije yo lo que pensaba en aquel momento de la poesía de Olvido García Valdés, que creo que es una de las más singulares, de las más potentes, de las que ha ido creciendo con ese lema, que a mí me gusta tanto, porque saben ustedes que yo soy muy Juan Ramoniano, pero el lema viene de más atrás, viene de Goethe, como el astro, sin precipitación y sin descanso. Y así, alguien como Olvido García Valdés, que une a su formación filológica, su excelente formación filosófica, que ha sido, como ustedes bien saben, directora general del libro y bibliotecas, y que ha sido también la directora del centro Cervantes de Toulouse, que tiene una experiencia tan importante en el mundo de la cultura, pero sobre todo una dedicación tan insobornable a la creación bien hecha. Ahora comentábamos que su obra ensayística está prácticamente por publicar y seguro, y yo espero, y aquí la animo a que lo haga. No quiero robar ni un minuto más, solo agradecerle de todo corazón que hoy aquí nos acompañe y agradecer también a Francisco Deco que podamos llevar codo a codo y con su impulso siempre extraordinario este proyecto, este gran proyecto del Aula de Poesía Ateneo Universidad de Sevilla. Dos notas más. En otro contexto muy relacionado con el nuestro, el Máster de Escritura Creativa en Comunicación tendremos el día 23 de este mismo mes de marzo para conmemorar el Día Mundial de la Poesía. Ustedes saben que el Día Mundial de la Poesía es el día en el que entra la primavera, pues en la Facultad de Comunicación a las 7, habitualmente en la Sala de Juntas Francisco Ayala, estará con nosotros Juanco Wilkins. Y posteriormente, el 13 de abril, estará con nosotros de nuevo Chantal Maillard para leer sus poemas y presentarnos su impactante libro Medea. Pero ahora es el momento de Olvido, García Valdés, a quien va a presentar Francisco Deco. Muchas gracias a ustedes por su fidelidad y su presencia. Quiero indicarle a Olvido que entre este público tenemos magníficos poetas. No les voy a mencionar ahora, pero tenemos magníficos poetas desde México hasta aquí y que seguro que van a seguir con todo interés esta tarde memorable. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo reitero los agradecimientos, evidentemente. Incluyo a los responsables de Cultura de la Facultad, Leopoldo Domínguez y Charo Martínez, que, bueno, ha tenido que irse Leopoldo, pero ha estado aquí hasta hace un momento. Ah, perdón, no, no se ha ido. Que, bueno, por supuesto hay que mencionar porque son piezas fundamentales en la relación de todo esto. Y, bueno, pues simplemente voy a ser breve, unas cuentas pinceladas, una semblanza un poco biográfica o de las publicaciones de Olvido para situarla un poco para los que no la conozcan o las conozcan peor. Y, bueno, simplemente decirles que es asturiana, nace en Santillanes de Pravia y, bueno, le pasa toda su infancia y los primeros años, que la marcan, yo creo, bastante. Ese amor a la naturaleza probablemente venga ya de allí, de esa zona de montaña. Y esa luz que Chillida, Eduardo Chillida, el escultor, llamaba la luz negra, ¿no?, de la zona cantábrica y que determinó su escultura. Le decía, bueno, la luz blanca es la del Mediterráneo, la de Grecia, la mía es la luz negra. Y yo creo que esa luz negra, de alguna manera, también determina, en buena medida, la poesía de Olvido. Bueno, de Santillanes pasamos a la Universidad de Oviedo, donde hace filología románica. Y luego, ya en Valladolid, ya de profesora, hace la carrera de filosofía, como señalaba Manuel Ángel. Lo que da la dimensión también a su creación, creo yo, palpable. Bueno, no es que sea una poesía filosófica, pienso que no, pero de alguna forma todo ese bagaje se trasluce. Como para ganarse la vida, siempre es un tema interesante, pues ella es profesora de instituto, catedrática de instituto de literatura, tanto en institutos de Valladolid como de Toledo. También, en cuanto a los premios, que yo creo que también ha dicho algo Manuel Ángel, no hay que olvidar que, además del Ícaro y del Leonor, fue Premio Nacional de Poesía en 2007, por su libro Estupendo y todos estábamos vivos. También, en el 16, es Premio de las Letras de Asturias. Bueno, ya nos dijo Manuel Ángel también, que fue directora del Instituto Cervantes de Toulouse durante dos años y durante un año fue con Guirao directora general del libro, donde, bueno, al cabo de un año, por motivos personales, tuvo que dejarlo, pero fue una experiencia también muy enriquecedora para ella y yo creo que hubiera sido para todos nosotros, los españoles, pero bueno, fue solo un año. ¿Libros de poemas? Pues son siete poemarios que van apareciendo desde 1986 con un ritmo lento, un ritmo meditativo. Cada cuatro o seis años va saliendo un nuevo libro. A mí me parece estupendo esto, que haya esas inflexiones que permiten regenerarse a la poesía desde dentro. Y ahora, en mayo, va a salir su nuevo libro, titulado Confía en la Gracia, de título fuerte Confía en la Gracia, que tendremos en Tusquets en mayo. Bien, toda su obra está en la reunión de poesía casi completa de Galaxia Gutenberg, en 2008-2016, que lo pueden encontrar en cualquier buena librería. Esa polilla que delante de mí revolotea. En el 16, eso es, sí. O sea, que está disponible sin problema, que reúne su poesía del 82 al 2008. Con lo cual, su último libro, que es Lo solo del animal, un libro estupendo del 2012, no queda en la antología, tendrían que comprarlo aparte. Bien, luego habría que hablar de sus traducciones, ha traducido a diferentes autores, sobre todo del francés, pero bueno, también de otras lenguas. Luego, sus propios libros han sido traducidos a, bueno, múltiples, sí, realmente, francés, inglés, italiano, polaco, sueco, alemán, portugués, rumano, griego, serbio, árabe y chino. No está mal, ¿no? Luego, un aspecto que me parece importante es su colaboración con artistas, plásticos, textos para catálogos o similar, y bueno, porque nos muestran un poco cuáles han sido también sus intereses en este terreno. Un poeta se forma desde muchos ángulos, ¿no? Y el contacto con las demás artes siempre es muy determinante, muy importante. Ella ha trabajado en catálogos sobre Tapies, Ansel Kieffer, José Manuel Broto, Vicente Rojo, Xux, la obra gráfica de José Miguel Ullón. Como vemos, se acerca sobre todo a las zonas de expresionismo abstracto, de informalismo poético, etcétera, ¿no? Eso es lo que parece que más le interesa. De hecho, ella en algún momento dice que se podrían establecer paralelismo entre muchos de sus poemas y obras, no porque haya hecho una exfrasis, ¿no?, sino porque realmente se dan coincidencias, ¿no? Por ejemplo, con el pintor no demasiado conocido, pienso, Luis Fernández, asturiano, ella dice en alguna entrevista que le parece que hay esas concomitancias. También un pintor que a ella le gusta mucho es Archie L. Gorky, pintor americano que ya inaugura el expresionismo abstracto. Y realmente se puede percibir esa concomitancia, esas figuras que no terminan de formarse y que se mueven en esos fondos misteriosos. Ese ambiente se podría encontrar en sus poemas también, esos poemas donde empieza en un punto que parece venir de otro lugar, donde aparece un personaje que después se desdibuja. Bueno, luego, en cuanto a la reflexión literaria, aunque ha escrito mucho, no ha publicado demasiado en este sentido, pero su vida es una vida de estudio, me lo decía hace unos momentos. Fue miembro fundador de revistas importantes en el panorama español, sobre todo el signo del Gorrión, esa revista tan importante que duró 10 años, fue un verdadero prodigio, que duró 10 años con esa calidad, con esa cantidad de poetas buenísimos que pasaron por ahí. También dirigió la revista Infolios. Luego se ha dedicado a organizar múltiples cursos, seminarios, ciclos, páginas de poesía, en fin, que es una incansable trabajadora literaria, afortunadamente para todos. Y, bueno, finalmente, sobre su obra han aparecido muchos artículos y tal, quizá habría que destacar dos libros, uno de Miguel Marina, Conversación con Olvido, García Valdés, y otro de Amelia Gamoneda, del animal poema Olvido García Valdés y la poética de lo vivo. Y, para terminar, pues, dar un par de pinceladas más, decir que la poesía de Olvido se encuadra perfectamente en las corrientes más vivas de la poesía del siglo XX. Está en la historia de la forma, no es como esos poetas que parecen querer salirse. Ella se incluye de manera directa en esa vena del fragmentarismo contemporáneo, donde se conjugan, de alguna forma, irracionalismo y discurso racional, donde el diálogo de, precisamente, elementos diversos construyen el poema de una manera misteriosa. Digamos que sus poemas tienden a ser agregados en torno a un pensamiento poético central. Pensamiento poético, quiero decir, puede ser sensación, sentimiento, pensamiento, lo queráis, ¿no? Lo agrupamos bajo el término pensamiento poético y en torno a ese núcleo se van agregando imágenes, otros pensamientos, otros elementos, y de una manera absolutamente, creo yo, irracionalista, para que al final encuentre una forma y un final. Las modulaciones son finísimas, en el sentido casi rilquianas, podríamos decir, y terminan haciendo unos poemas no demasiado largos, pero de una riqueza extraordinaria. Desde el punto de vista prosódico, se repite un poco la misma cosa, esa especie de pequeño collage, ¿no? Porque, bueno, utiliza un versolibrismo muy personal, mezclando versos métricos con versos sin medida o versos de muy distintas medidas, y eso da mucha versatilidad y nos muestra que realmente el ritmo es una cosa que está más allá de la prosodia, ¿no? Es una cierta respiración mental y eso es lo que persigue la poeta. Y, bueno, ya para acabar, no me voy a alargar más. Sí, bueno, quizá, hablando de las minúsculas iniciales, sobre todo en su último libro, pues dice en otro lugar que eso, que parece que lo que empieza viene de otro lugar y termina de una manera también misteriosa. Y, en realidad, parece que cuando uno lee un libro se trata de un continuum, un libro de olvido se trata de un continuum, y todos sus libros en realidad son un continuum, no es una poesía que se pueda fracturar demasiado. Es como una mirada continua hacia la existencia, hacia uno mismo y hacia afuera, donde, de alguna forma, lo que importa es la apertura, esa disponibilidad hacia lo real. Y, bueno, sin más, que ella nos explique y que nos lea. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Es un gusto, naturalmente, estar aquí, estar en Sevilla y estar aquí con ustedes esta tarde. Es un privilegio, verdaderamente, esa celebración del Día de la Mujer a la que aludía Manuel Ángel Vázquez Medel y que, en este caso, digamos, represento yo, y me parece bien y lo agradezco. En fin, agradecer al Ateneo de Sevilla y a la Universidad que hacen posible este espacio de encuentro, el aula de poesía, y muy especialmente, claro, a Manuel Ángel Vázquez Medel y a Francisco Deco por sus palabras y por su afecto también, que es notorio, ¿no?, como se ve en las palabras. Gracias también a Leopoldo Domínguez y a Charo Martínez, porque han tenido un papel importante, que ahora verán por qué en esta lectura, aparte de la función que ellos cumplen. Y me ha impresionado mucho algo que has dicho, que no me había enterado, porque he estado de viaje todo el día, que es la muerte de José Jiménez Lozana. De alguna forma me gustaría, de algún modo, dedicarle estas palabras de esta tarde a él, hace muchos años que no le veía, pero en la época en que vivíamos en Valladolid, que es la época también de esa revista a la que os referíais, El signo del gorrión, hubo proximidad y hubo en concreto, yo recuerdo especialmente, dos excursiones acompañados los componentes del signo del gorrión, que éramos nueve amigos escritores, por José Jiménez Lozano. Una de ellas, por ejemplo, a Fontíveros, fue un viaje en busca de Juan de la Cruz, un viaje verdaderamente memorable. Era un ser extraordinario, están ahí sus libros, hay que leerlos, y aparte de toda su narrativa y su poesía y sus ensayos, yo señalaría, para mí, por ejemplo, fueron muy importantes dos, tres, diría yo, libros suyos de ensayo, en este caso, no de narrativa o de poesía, que yo creo que deben seguir estando disponibles y que son libros muy buenos, que uno es, por ejemplo, la guía espiritual de Castilla. Desde Andalucía, además, yo creo que ese libro tiene que tener una intensidad particular. Es un libro acompañado de fotos y Jiménez Lozano va contando su Castilla, es decir, eso es el arte, eso es la mística, eso es el paisaje, eso es todo, es un libro impresionante. Y el otro, que es un libro más general de estética, diría yo, que se centra fundamentalmente en el arte contemporáneo, casi, que es Los ojos del icono. Los ojos del icono es un libro maravilloso también. Y a mí particularmente me interesó siempre mucho por mi trabajo, por ejemplo, sobre Teresa de Jesús, ese ensayo biográfico, eso sí que lo publiqué. En aquella época en que yo trabajaba sobre Teresa de Jesús, Jiménez Lozano es muy iluminador porque él viene de una corriente de pensamiento, digamos, que enlaza con Américo Castro, por ejemplo, con esta línea y nos da una visión de nuestra propia historia y de nuestra literatura y de nuestro presente, es decir, nos explica mucho de dónde venimos y por qué somos como somos ahora. Esos libros sobre, por ejemplo, los mudéjares, es decir, los moriscos, toda esa cultura de la moraña que a él le interesaba tanto, que es la tierra de donde procede Juan de la Cruz también, son libros maravillosos, en fin, es una recomendación de que lo lean. Agradecer al pintor Juan Lacomba que ha hecho una pieza maravillosa, la verdad, de la que sale este cartel que hoy me acoge. Bueno, y vamos a entrar un poquito en materia. Estos encuentros, claro, tú evocabas aquel encuentro de hace nueve años, dices, qué barbaridad, que era multitudinario, o sea, hay que decir que es de esas lecturas tremendas, fue estupenda aquella tarde, en mi recuerdo, no la he vuelto a ver y no la voy a ver porque odio esas cosas de volver a las imágenes. En mi recuerdo quedó como una lectura, como un encuentro de los poemas y de los estudiantes y de los profesores que me acompañabais muy bueno, pero yo siempre digo que una lectura con 600 personas o una lectura con 6 personas puede ser lo mismo, es decir, depende muchísimo de cómo funciona esa química y a mí en estos encuentros me interesa particularmente la conversación, cosa que no sé si vamos a tener tiempo porque nos estamos enrollando mucho, pero conversar al final sobre las cosas que se hayan podido suscitar a lo largo de este rato que vamos a estar juntos, eso sería lo mejor y sobre todo si hay gente que escribe pues todos estamos llenos de dudas, de incertidumbres, de cosas que nos gustaría contrastar con los demás y esta es una ocasión para hacerlo. bueno, hace muy poquitos días un amigo poeta y artista plástico también en Madrid presentaba un libro suyo y dijo entre otras cosas que en realidad un poema dijo él un poema en realidad es siempre algo ininteligible porque es imposible dar cuenta de lo que hay ahí y me pareció de una exactitud absoluta, un poema en realidad es siempre ininteligible porque la razón era esta porque es imposible dar cuenta de lo que hay ahí en él y me acordé entonces de una frase que escuché a un poeta también hace más de 30 años claro, esto de la vejez es lo que tiene yo nací en diciembre del 50 que lo omitió muy gentilmente pero es importante señalarlo entonces hace más de 30 años escuché a un poeta a un muy buen poeta decir que en realidad la poesía solo es importante para la economía interior de quien la escribe la poesía decía él solo es importante para la economía interior de quien la escribe me parece que es verdad yo añadiría ahí en este caso en este segundo caso añadiría y de quien la lee para la economía interior de quien la escribe y para la economía interior de quien la lee economías que no tienen por qué coincidir pero que cada uno tiene la suya y es importante para cada una de esas dos economías ¿no? ¿qué señalo con todo esto así de entrada? pues algo que no está nada de moda ahora que es lo intransitivo yo creo que la escritura de poesía tiene algo de intransitivo esa intransitividad me parece intrínseca me parece inherente a la escritura de poemas esa incertidumbre ese ser solos ¿no? un poema sale de ahí y sin embargo de una manera que pudiera parecer contradictoria cuando Leopoldo Domínguez en los impresos que me enviaba me pedía un título para esta actividad que estamos haciendo aquí hoy yo le di un título y ese título es dice el poema la vida dice el poema la vida ¿no? parecería que chocan esos dos esos dos planteamientos ¿no? y sin embargo desde mi punto de vista creo que no que no que no chocan ¿en qué sentido dice el poema la vida? a mí me parece que la palabra en un poema toma una entidad de una manera de mirar de una manera de estar de una manera de percibir ¿no? y yo creo que tiene que ver con cómo vamos haciendo la vida y con cómo nos va haciendo la vida vamos a ver siempre entiendo la vida la propia como un trabajo la vida que vivimos cada uno a mi modo de ver es un trabajo que vamos haciendo que vamos haciendo con nosotros mismos es nuestro en realidad es el único trabajo que debería ocuparnos nos ocupamos de muchas otras cosas pero en realidad el trabajo trabajo de cada uno es qué hacemos con la vida es decir un trabajo que vamos haciendo en la vida es con nosotros mismos nuestro material de trabajo somos nosotros mismos y el tiempo y nuestra experiencia y nuestra forma de ir pasando por esos años y esas esas etapas ¿no? entonces ese trabajo de cada uno sobre sí mismo en mi caso siempre digamos se ha sustentado en la escritura siempre ha dejado las huellas más importantes de ese trabajo en mi caso están en la escritura de los poemas en la escritura de los ensayos también por otra vía pero fundamentalmente de los poemas digo también por otra vía porque en realidad un ensayo con frecuencia yo trabajo sobre obra de otras personas de algún modo siempre acabas volviendo sobre las cosas que te preocupan pero fundamentalmente sobre lo de los demás pero en los poemas no en los poemas trabajo sobre lo que a mí me interesa y lo que a mí me importa ¿no? entonces ese pasar de digamos de pasar de la vida al poema claro eso pasa a través de la lengua eso pasa a través de la lengua y lo que se hace con la lengua con la lengua del poema tiene que ser acorde tiene que estar trabado con lo que se está trabajando en la vida por lo tanto no sirve la lengua común por lo tanto no sirve la lengua por ejemplo literaria aprendida yo soy profesora he sido profesora ahora estoy jubilada pero he sido profesora siempre de literatura amo a los clásicos a los clásicos antiguos y a los clásicos modernos pero digamos cada persona que se juegue algo en la escritura tiene que hacerse con su propia lengua diríamos y eso es un poco el trabajo que yo he hecho y ese es un poco cuando miro hacia atrás que es cuando miro los libros antes hablábamos de esa polilla que delante de mí revolotea que es donde se reúnen todos los libros antes de lo solo del animal que es el último publicado en 2012 cuando yo paso revista esos libros digamos lo que veo es ese tiempo de vida y ese trabajo lingüístico y lo que ha quedado ahí así sin más de alguna forma todo esto tiene que ver yo digo también a menudo en alguna entrevista pueden haberlo leído o haberlo escuchado que la poesía es un lugar donde la lengua no miente estamos acostumbrados la lengua la lengua de los medios de información la lengua de la política la lengua de las redes sociales claro la lengua la lengua miente en todas partes yo diría que la poesía cuando la leemos esto lo sabemos yo no estoy hablando ahora como escritora sino como lectora cuando leemos un poema sabemos que esa lengua cuando un poema nos interesa esa lengua no miente es un lugar donde la lengua no miente eso vuelve a tener que ver con el tipo de lengua que hay ahí con el trabajo que se ha hecho con esa lengua diríamos no sé a lo mejor me detengo aquí leemos leo unos poemas y luego podemos añadir algunas cosas más o podemos empezar a conversar según la hora según la hora que sea tenemos hasta las nueve son las ocho y diez y diez vale de momento y tiempo de acuerdo pues vamos allá voy a empezar por un libro relativamente reciente que si todos estábamos vivos es un libro que salió en 2006 y leeré algunos poemas sin muchos sin comentarios haré una pausa entre poema y poema e iré leyendo algunos de estos poemas este es el de la página 329 que veo que estás con el con el volumen la cara que se le queda cuando se queda a solas la cara que se es la expresión que rodea los párpados los ojos que se es cierto temblor un velo piel hilando ojo y mejilla además del óvalo y cabeza del rictus de la boca piel que guarda el ojo en su cuenca y lo protege que desciende y ladea por pómulo y mejilla cualidad quebradiza que se queda este está en la página 391 como agua vinieron en la noche las ovejas pies de agua y esquilas cada una de lo solo y de arena resplandecientes y abruptos gruñidos o quejidos horadados el pastor mover de brisa de agua de ola retirándose un único animal un signo raudo y musical fanal de la linterna raíl de guturales rumbrosas huecas sonoridades incisivas de la voz de la voz así ha parecido ello en la noche del rastrojo y el monte se retira 322 que lugares vivimos ni siquiera tangentes mariposas un aroma dulzón cierto olor corporal de los pliegues más húmedos ya secos del cuerpo ojo oscuro que escruta desde más atrás cuando le hablo de ella de su benigna intransigencia y su rigor me la devuelve en fantasía porque ella sufría dice comía como ellos no fantasía real la imagen y lo real como hogueras y gato no tienen ustedes gato la vida entre dos tiempos dos pliegues de la mente entre repollo y lirios y luciérnagas cierta inclinación y abrigo de lana berenjena y labio negro tenebra no verticalidad se traslada se desplaza y emite buscando la de la garganta entre sus cavidades desde cavernas trae presentes verdor y velos blancos ¿de qué hablamos cuando hablamos solos? pentimento dibujar otra vez los nervios de las hojas qué luz hubo y ahora viaja en avión línea anaranjada bordeando los párpados eso de lo que habla 403 pero por qué mira por qué vienen canciones silvanadas frases o palabras de memoria entre a mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste y ansias de aniquilarme sólo siento y la vida una muesca o inciso por el que cupiera pudiera caber la rama respirable de la acacia que ante la casa crece algo para decir y repetir murmurar por el rumor por un girar de ecos un hueco entre sustancias 381 el recorrido del sol cuando cae la noche el recorrido de la noche hacia donde va llegando mirar lo conocido como signos que son y ya no son un aceite de estar representar su hueco desplazados miramos como si fueran los otros siempre a estar ahí y de pronto no están o no estuvieran 325 el pez asoma y escucho la pregunta por si duele vivir si pesa una pena tanto como otra pena si arrastrar los pies durante un día requiere la misma resistencia que otro arrastrar de pies porque han vuelto estos grumos estos gusanos pura luz de tan verdes tan violentos y dulces y la brisa riza el agua ahora que sube la marea 3-6-1 entre lo literal de lo que ve y escucha y otro lugar no evidente abre su ojo la inquietud al lado mano pálida de quien convive con la muerte cráneo y rsuta atendemos a la oquedad máscaras que una boca elabora distanciada y carnal mueve el discurso lo expande y desordena lo concentra lo apacienta o dispersa como el lobo a sus corderos el sonido de un gom es literal la muerte y las palabras las bromas luego de hombres solos broma y risa literal todo sentido visible todo lo visible produce y niega su sentido si respiras en la madrugada si ves como vuelven imágenes contémplalas venir apacientalas deja que estalle la inquietud como corderos 321 como murciélagos entramos en noviembre desde la transparencia tejados y un lienzo de ladrillo que absorbe cuando llueve densa el agua pero ahora es pálido como desvanecerse como sustancia desvaneciéndose de la naturaleza de los afectos de lo que ocurre o no 336 que blanca está la higuera justo antes de brotar sarmientos de plata clara con garras de gato verdes ha hecho suyas cicatrices de poda se ha vestido de pálida purificada y clara con el hielo ensimismada entumecida blanca antes de ser peluda y áspera al reverso de las hojas y suave intensamente verde y grande y protectora de frutos al cestillo la intensidad de lo que no corresponde como si no hubiera entre yo y ser adecuación entre bondad o belleza y vida y de este libro voy a leer el que lo abre que es este poema oye batir la sangre en el oído reloj de los rincones interiores topo que trabaja galerías gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés no sabe como de cálido es el manto de la tierra como bordea o mueve piedrecillas si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada ciegos o lisqueando cual la temperatura del hocico de la ubre ni cuánto tardan pétalos hoja rizada del roble en ser materia del manto cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño nuevo corte de gente mantillo manto maternidad desde donde Perséfone lo mira lo contempla en su corazón sintiendo como late la sangre en el oído bueno y aquí dejamos este libro y quizá voy a leer un poema dando un salto atrás fuerte un poema de uno de mis primeros libros de exposición que es un libro que se publicó en el 90 y que recoge los textos de los de la segunda mitad de los años 80 ahí hay un poema que se titula mis poemas habitualmente no tienen título antes decía con mucha razón Paco que con frecuencia empiezan con minúscula tampoco tienen puntuación muchas veces este poema en cambio si tuvo título desde el principio que es la caída de Ícaro la caída de Ícaro el referente para en fin todos conocemos el mito ¿verdad? Ícaro es hijo del gran ingeniero de la antigüedad que es Dédalo y digamos que Dédalo su padre construye unas alas con las que van a poder escaparse del lugar donde están y le aconseja que no se acerque mucho al sol porque van pegadas con unidas con cera y van a caerse van a a diluirse la cera Ícaro como todos los jóvenes hemos sido pues se acerca sube alto efectivamente cae y se acaba Ícaro y hay una pieza que yo es la que tenía en la cabeza que no van a ver para nada en el poema que les voy a leer ahora una pintura extraordinaria que es la pintura de Bruegel la caída de Ícaro de Bruegel el viejo búsquenla en Google y en esa pintura en esa pintura que es hermosísima por otra parte están en primer plano un labrador que está con el arado a lo suyo un pastor con sus ovejas un pescador que está pescando hay una bahía maravillosa a la izquierda del cuadro con sus barcos una luz extraordinaria que es no es la luz de Bruegel es la luz de esa pintura y de Ícaro no se sabe nada más que un talón que aparece ahí con una sandalia el entero está ya en el agua metido y solo queda ese pie que sale esa es la caída de Ícaro para mí esa pieza ese cuadro ese mito es por así decir el mito de la entrada en la madurez todos somos todos somos Ícaro yo empecé a escribir muy joven de niña prácticamente a los 12 13 años yo siempre digo que he sido profesora de secundaria por lo tanto hablo con conocimiento de causa que esa es la edad en que muchos jóvenes niños y niñas empiezan a escribir luego muchos siguen otros lo dejan es el momento en que nos damos cuenta de que estamos radicalmente solos no importa todos los amigos que tengas lo bien que te vaya o no lo que sea hay una soledad radical que uno comprueba en esa edad y que hace que todo sea tan raro ese momento esa fase de la vida a mí me parece que es la más decisiva la más terrible la más en fin fuerte y de ahí salimos como podemos y bueno y ya está entonces ahí yo empecé a escribir unos cuadernos siempre digo que mi taller de escritura han sido los cuadernos y en esos cuadernos eran diarios llamaría ahora lo que pasa es que no siempre han tenido una frecuencia diaria ni tiene que ver con lo que es el diario iba recogiendo las cosas y yo diría recogiendo conversaciones recogiendo una película que has visto un libro que has leído un notas para un poema en fin todo entraba ahora escribo menos esos cuadernos y de otra manera pero todo entraba en el cuaderno ese ha sido el taller de escritura y si me preguntan qué es lo que busco o buscaba yo ahí yo diría que es llegar a tener conciencia 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 es decir la caída de Ícaro en realidad para mí es la salida de los idealismos en los que estamos envueltos una buena parte de nuestra vida las mujeres seguramente más más parte quiero decir más tiempo esta sería otra conversación entonces digamos que esa búsqueda de conciencia es de ver las cosas como son no como nos las han pintado no como tendrían que ser no como nos gustaría que fueran no como nos engañamos a nosotros mismos para a lo mejor son así no las cosas como son eso es conciencia ¿no? y de alguna forma este poema que es la caída de Ícaro es ese ese proceso diríamos es un poema que después con el tiempo al preparar esta poesía reunida yo vi que tenía muchas cosas en embrión que podríamos desarrollar en libros muy en todos mis libros posteriores por ejemplo pero voy a leer el poema sin más tiene dos partes y dice así uno los atardeceres se suceden hace frío y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos tierra removida Cezanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida dice Kandinsky vida es emoción pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes previene Lucrecio es poco polvo alguna imagen tópica y restos de edificios el alma muere con el cuerpo el alma es el cuerpo o tres fotografías quedan si alguien muere también un gesto inexplicable díscolo para los ojos desafío erizado cuerpo es lo otro irreconocible dolor solo cuerpo cuerpo es no yo no yo lo quieto de las cosas en el atardecer la quietud por ejemplo de los edificios el ensombrecimiento mudo y apagado como ojos dos piedras azules me miran desde un anillo los anillos cuidadosamente extraídos al final como aquel de azabache y plata o este otro de un pálido pálido rosa rostros y luces nítidamente se reflejan en él en la noche corro por un campo que desciende corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse de encogerse es un niño pequeño le pregunto quién es y contesta que nadie esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye esto soy yo y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos terminada la juventud se está a merced del miedo dos verde 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 agua marrón todo mojado embarrado es invierno es perceptible en el silencio y en brillos como del aire yo soy muy pequeña un cuerpo caminando un cuerpo solo lo enfermo en la piel en la mirada el asombro la dureza absoluta en los ojos lo impenetrable la descompensación entre lo interno y lo externo un cuerpo enfermo que avanza desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles hay un viento ligero un movimiento silencioso de hojas y ramas como algo desconocido y en suspenso más allá como una luz sesgada y quieta lo verde que hiere o acaricia brisa verde y si yo hubiera muerto eso sería también así bueno este es el poema de exposición que es en realidad mi segundo libro el primero es el tercer jardín que es un poco más que una plaquete y digamos que no sé si en la lectura se percibe cada poema viene de un modo diríamos no sé si eso se nota al al escribir al al escuchar o no por ejemplo si cojo otro libro que es lo solo del animal que es mi último libro publicado hasta que salga ya el próximo que decía Paco podemos leer por ejemplo tres poemas y ver un poco cómo funcionan tres poemas seguidos este dice así está dedicado a Ángel Campos Pámpano y dice era música puntuada de notas punto o caja venía del jardín y era de día música de mucha luz se vio luego que no era de dentro y venía del sueño toda la luz los puntos con su acorde y era este el jardín el que ahora veo lleno de viento cimbrea cipreses y azota rosales su violencia de invierno viento el sueño era y el exterior jardín era en la caja y estaba fuera otro poema en prosa este dice el agua es algo de lo que no sé que veo y miro y oigo y toco y de lo que no sé en lo que escribo aparece en algunos poemas ahí está delante he vivido delante de un gran río que venía no ya porque vivía a la orilla del río sino porque el río por la configuración del terreno parecía venir sobre la casa era un agua sonora a corta distancia todo a lo ancho del río que allí era ancho el caudal se precipitaba sobre un dique más ruido o menos ruido según la lluvia y el momento del año siempre el ruido aquel año que fue un año de lluvias me parecía entonces ese ruido origen de otra cosa cámara de resonancia recámaras una percepción interior tras un espacio otro hueco y vacío y silencioso pero hecho por el sonido o no disímil de algo de la estructura del sonido el del dique el del agua en el dique es sonido áspero y monótono violento esas perezas se hacen la cabeza se queda hormigueo del estruendo que resuena se hace o queda eco sin pausa de lo hueco como en los espacios virtuales cuyos sistemas se abren en huecas carpetas repetidas cámaras y recámaras sin término uno atiende hacia adentro por si hubiera otra cámara temiendo que la haya porque no sabe lo que hay que hay hay igual el agua pero en el agua está la luz sin luz o con luz con más o menos luz el agua es otra con su ruido de noche incluso en la ciudad donde de noche no es del todo la noche el agua es otra extraño que la tierra se divida en agua y pensamiento rumiaba el fumigador de guardia de la fábrica de luz por el túnel llegan los muertos así llegaba el santo en la pintura y su verdor y nunca supe que junto a él viviría no siempre se ve del mismo modo ahora pongo atención a los cristales a los restos de la noche y hay trocitos de verde ira por la calle esperando y este tercero le envío mi saludo de bienvenida señor mi alegría al expreso de su regreso aunque en los dedos de los pies y en el músculo gemelo de esta pierna tensen como alfiler y cuerdecillas los nervios su sustancia el viento ulula suavemente mas no sé si ulular es suave si el viento ulula como perros aúllan enmachado si su timbre agónico o mecánico dice grúa chirriante y amarilla o dice algo más de luz en la tarde de enero el lastimero maullido que no aúlla del gato uno de la camada del verano entre las maderas del derribo no sonará hasta las aproximadas once de la noche y el viento lo acentúa el gris perla del cielo ganado por enero a la tarde y transparente el oído el oído son tres poemas del oído diría yo de los sonidos pero claro cada uno viene de donde viene el primero era música puntuada de notas punto caja etc en realidad es un sueño que después vi que estaba asociado con este amigo un poeta y traductor que acababa de morir y el segundo son en realidad los sonidos del agua cuando son continuos en un lugar donde se oye siempre con todo lo que conlleva y este tercero es una chifladura en fin a lo mejor suspendemos aquí la lectura y vemos si hay algo que surja y luego a lo mejor leemos algún poema más o no o no hay nada que surja y entonces queda uno como ante un cero de preguntas y respuestas por su poema que es un continuo desde adentro hable un poquito más alto que yo creo que al final no le oye que es un continuo desde adentro hacia la naturaleza hacia las mudas como una serie de espejos donde se van repitiendo esas preguntas y donde va hacia el paisaje que es usted misma y que me da impresión como entra y sale del cuerpo como cuando una persona sale del cuerpo hacia que tiene un viaje y vuelve a caer todo eso impresiona mucho y como hay un calendoscopio de colores de imágenes de ríos de agua impresionante le agradezco mucho este comentario pero en realidad si lo piensa eso es la vida de todos la suya también si pero hay que construirlo eso sí hay que construirlo como poeta eso sí que ahí viene lo que maravilla de su poesía como son como espejos por todos lados que van haciendo preguntas y respondiéndose abriendo espejos más más y más espejos porque las preguntas no tienen una respuesta concreta entonces me ha impresionado mucho una vez le preguntamos a Antonio Gamonina y dio su nombre con una claridad total y ha sido para mí muy impresionante oírla porque no es igual el acto de la lectura en silencio que el sal sí en realidad cada uno leemos los poemas según entramos en ellos es decir los construimos en realidad hablamos de construcción de construcción no es la palabra no me gusta digamos que el poema va saliendo va tomando su forma cada poema tiene una forma para mí la forma es muy importante pero no tiene una forma digamos reconociblemente formal pero a lo que me refiero es a que como lectores también hacemos ese trabajo es decir nosotros cogemos un poema de Gamoneda o de Vallejo o de Rosalía de Castro o de en fin o de María Victoria Atencia o de cualquiera y no lo leemos nunca claro no sabemos cómo leía Rosalía ni cómo leía Vallejo pero sí sabemos cómo lee María Victoria o cómo lee Antonio Gamoneda nunca lo leeremos como ellos salvo que cuando los hemos escuchado tenemos su voz dentro esto es una cosa muy curiosa y sin embargo les damos nuestra forma a eso y cuando los volvemos a leer en otro momento nuestro en otro momento digamos distanciado esa forma es otra porque los poemas que nos interesan como lectores tienen esa cualidad rarísima de ir haciéndose cada vez distintos para quien los lee y al mismo tiempo iguales sabemos que hay allí pero encontramos otras cosas y eso es la maravilla de leer esa es la maravilla de leer y de escribir claro sí gracias quisiera preguntarle perdón si esto fue más suyo que da una impresión como de de una construcción muy exacta de lo que se está diciendo y por lo tanto una impresión de que casi cada cosa está en su sitio aparece en un momento oportuno y tal reflejan una escritura que nace de mucha de mucha espontaneidad o tienen mucha elaboración posterior desde la desde el desde desde ese primer esbozo que el poema cuando llega ¿no? y se hace presente y uno ya sabe que está ahí sabe que el problema nunca nunca está cerrado siempre siempre está abierto como decía Andrade la lengua desesperada se desarma en las manos a cada momento entonces pero ¿tienen mucha elaboración o cuando usted lo escribe surgen de una manera un poco espontánea? está muy bien la pregunta es muy buena y está muy bien planteada porque ahí el término fundamental es espontaneidad y elaboración los dos términos entonces eso de la espontaneidad efectivamente es clave es clave es decir la espontaneidad ¿qué quiere decir? quiere decir que en un momento determinado tú tomas nota de determinadas cosas y en otros muchísimos momentos no tomas nota de nada porque no no pasa nada ¿no? entonces cuando tomas nota de algo es por algo es decir en fin ahí se produce lo que sea que hace que tomes nota eso es la espontaneidad es decir la espontaneidad es la de las notas que se toman ¿no? esas notas claro yo creo que un elemento fundamental en mi trabajo es el paso del tiempo antes comentaba Paco y Manuel Ángel que los libros van saliendo pues con cierto tiempo entre uno y otro ¿no? ahora por ejemplo un mayo saldrá este próximo pero desde el 12 pues no no había publicado ningún libro y este del 12 en realidad yo lo entregué a la editorial a finales del 11 quiero decir que pasa tiempo pasa mucho tiempo y en unos más y en otros menos pero quiero decir que pasa mucho tiempo y el tiempo es un elemento fundamental del trabajo es decir entre esas notas que se toman espontáneas y que espontáneamente o no hacen un borrador lo que llamaba Bayinclán con una muy buena palabra un monstruo ¿no? el borrador del poema el monstruo tienes un monstruo ¿no? ese monstruo ese borrador del poema pues se queda en las carpetillas últimamente no suelo usar cuadernos que he hecho con aquí está no suelo usar cuadernos que he usado toda la vida sino que cojo una carpeta grande y la corto y uso estas carpetillas y ahí voy metiendo las cuartillas ¿no? y luego se va pasando el ordenador escribo a mano o sea quiero decir que las notas son a mano y y entonces claro cuando tú te reencuentras ese poema al cabo de seis meses o al cabo de un año o al cabo de varios años si es que ese material ha quedado ahí y te pones o sea yo tengo en el ordenador por ejemplo para trabajar con este libro tenía borrador uno borrador dos borrador tres entonces te pones a ver qué pasa ahí lo fundamental suele ser que sobra sobra muchas cosas en realidad de lo que verdaderamente da cuenta el poema no es para nada de aquello iniciar a veces sí a veces sí o sea que esto no es sistemático pero en general tú puedes desprender el poema de muchísima escoria y lo que yo busco lo que yo busco es efectivamente la precisión la precisión es decir que sea luego lo lees al cabo de diez años o de veinte años y por ejemplo al preparar esta poesía reunida pues hay poemas de mi primer libro ese pequeño cuadernillo que era el tercer jardín que es que no podía con ellos o sea que eran malos a conciencia y eso que yo he publicado muy tarde antes hablábamos de eso de la edad de la publicación o sea que si hubiera publicado más joven imagínate entonces y yo no reescribo en general cosa que Antonio Gamoneda por ejemplo se hace Antonio Gamoneda es una cruz para sus propios poemas porque lo reescribe todo el tiempo como Juan Ramón Jiménez lo fue de otra manera son dos sistemas de trabajo creo muy distintos pero bueno eso es muy interesante entonces yo no reescribo es decir lo que se cayó pues se cayó es que se cayó y ya está no pasa nada porque además no pasa nada no tenemos por qué escribir o sea nadie nacemos y morimos y uno puede escribir o no puede hacer muchas otras cosas jardinería o lo que sea entonces ya está entonces lo que se queda lo que se queda tiene que ser preciso eso sí y como ha pasado tiempo hay un momento en que tú verdaderamente no estás ya en aquel apunte estás en lo que aquel apunte era pero que tiene que tener su su exposición diríamos verbal no yo por ejemplo este libro lo he puesto una notita inicial que si recuerdo literalmente no lo he traído porque tengo una relación no tengo relación con él todavía y me habría costado creo elegir poemas para leerles o sea que no tengo aquí nada de esos materiales pero la nota inicial dice más o menos algo así entre otras cosas es un poco más larga pero dice estos bueno estos en fin poemas son mecanismos verbales atravesados por la vida y depurados por su propia materia y por el tiempo eso para mí es lo que es en este momento un poema un mecanismo es un mecanismo verdaderamente es un mecanismo cada uno de estos tres poemas que he leído de este libro es un es un artilugio no si fuera un sortilegio estaría mejor que artilugio pero no no sé si llega entonces es un mecanismo verbal atravesado por la vida desde luego si no es que no es nada es decir todo lo que nos tenga esa cualidad a la basura o sea que para qué para qué vas a hacer nada con ello y depurados por su propia materia y por el tiempo en realidad el papel de quien escribe es bastante pequeño cuando usted habla de precisión habla sobre todo de una precisión musical también se refiere a ello más que a otra cosa no 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 me refiero sí sí la precisión musical es muy importante pero la precisión musical sola no es nada eso es otra sí 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 no no eso es otra opción no tengo nada en contra de de lo que del juego musical el juego musical está muy bien pero a mí personalmente no me interesa nada porque porque en realidad eso bueno yo puedo divertirme de muchas maneras quiero decir que no 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 la precisión sí la sonoridad es fundamental más que musical yo no diría musical puede ser musical o no la sonoridad es fundamental pero tiene que ir atravesada por lo que tiene que ir ¿no? sí un poco así voy a leer este poema que creo que responde a todo lo que te han planteado creo ah vale este poema por ejemplo es de caza nocturna que es un libro publicado en el 97 y dice es un poema muy fragmentario se concentra el ojo como quien enhebra agujas o dirime pájaros allá a lo lejos con precisión se sostienen los hombros así se está de pie mantener la postura y la mente mano derecha si se ahoga la voz si fragmenta palabras si repite pierde pie si se retira y calla si regresa más leve y suspendida delgadez de vampiro no ser flor de ciclamen ni la hurraca que vuela el ahogo el veneno de imposible succión y este que está al lado dice sé rápida serpiente sé benigna él dijo mujercitas lo hicieron así el saludo en su camino al agua el orden de chaqueta y zapatos di tú como calmar el miedo la soberbia del sistema nervioso bueno vamos a dejarlo ¿alguna cuestión más? ¿o no? a mí me gustaría hacer alguna leve reflexión porque he ido tomando nota y siempre me sorprende olvido realmente eso que también se ha dicho ¿no? la la oralidad la la comunicación la empatía que se establece y que mi segunda experiencia con olvido se dio allí con 700 personas y se ha dado aquí con con un puñado muy cualificado de 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 personas ¿no? yo creo que que en ella se cumple bastante bien eso de que yo suelo decir al menos la poesía que a mí me interesa en el sentido radical de interese de ser entre y con midsein ¿no? interesar exarse y que te implique que te complique es aquella que intenta decir con palabras lo que no se puede decir con palabras ¿no? y yo eso lo veo en en la poesía de de olvido y lo veo con mucha intensidad y en todo lo que ha comentado me parece que que hay una una profunda coherencia entre poesía y poética en en olvido García Valdés no siempre es así pero en su caso y quizás como consecuencia también de ese proceso muy intenso de abrir los ojos de acoger la vida de hacerla pasar por la palabra y también de buscar esa esa precisión casi de orfebrería creo que se da con con una intensidad extraordinaria y por eso digo que para mí se cumple en ella ese ese lema de Goethe como el astro sin precipitación y sin descanso es el imperativo de la propia vida el que va marcando el curso el devenir el desarrollo por eso la importancia de la temporalidad en su palabra y la verdad es que coincido plenamente con con el hecho de que frente a quien quizás por alguna razón y yo respeto todo tipo de lectura pero no disponga de algunas claves de algunos nexos de algunos vínculos pero yo creo que es un tipo de creación poética que a nadie que entre en el orden de su discurso como diría Foucault le puede dejar indiferente es decir para mí eso es lo fundamental de su palabra poética que me llega que me toca que me transforma de alguna manera que me obliga en ese sentido hermoso de la palabra obligar aquello que te liga y está delante y que te implica y que te explica y que te lleva también a recrear lo que ella ha creado en eso que ha definido también muy bien en el proceso de la escritura y de la lectura también como una reescritura también como una apropiación distinta en cada acto de lectura en cada momento de lectura yo me siento muy implicado muy agradecido y simplemente quería decirlo que gracias por tu palabra y gracias porque realmente yo que que frecuento que voy a tu poesía y que estaré pendiente de la publicación del nuevo libro pero sin embargo solo hemos coincidido dos veces en la vida ¿no? y lo recibo como un verdadero don como un verdadero regalo como un acto de gracia que no lo olviden gratia es lo que se da y se recibe gratis en un mundo de tanta venalidad de mercados mercancías y mercaderes yo que constantemente y lo saben Sofía Quisco la gente que está conmigo que reivindico que hagamos la desamortización de las palabras que se han querido apropiar las religiones siempre digo no, hay que reivindicar la gracia lo que se da y se recibe gratis porque si no la reivindicamos somos unos desgraciados y precisamente la palabra poética nos permite recibir esa gracia ese don esa magia en el sentido etimológico y originario Macht ese poder que viene de la palabra pero que reencamina y reconduce cada poeta cada creador desde su propia vida claro que si desde las raíces de la propia vida si no hay retórica poética si no hay otra cosa pero bueno yo simplemente quería agradecérselo porque me he sentido muy tocado y muy concernido en esta lectura que yo si volveré a ver porque porque no solo la relectura del poema es imprescindible no todos los poetas leen igual y ejecutan e interpretan igualmente su obra a mi por ejemplo me resulta bastante difícil oír a Pablo Neruda aparte de otras cuestiones pero en cambio si hay otros poetas que yo creo que ejecutan bien ellos con su voz y su palabra la partitura de su creación poética estoy pensando por ejemplo en Juan Ramón Jiménez o en Luis Cernuda y desde luego un olvido García Valdés muchas gracias olvido la verdad que yo creo que estamos todos de acuerdo la lectura su manera de leer abre otra visión a mi desde luego me la ha aportado la manera de ver cómo construye el ritmo a medida que lee y bueno yo creo que ha sido un regalo toda su intervención de nuevo pues gracias y yo creo que podemos dar por terminado el acto venga muchas gracias vamos a todos también